¡Arriba los canales! Lo que vamos a hacer es subir al balcón para poder grabar el pregón de la musa y de la pregonera invitada que este año es Rosa López. ¡Pregonera de los Carrabales de Águilas 2011, Rosa López! ¡Abrío, adiós, canales! Este pregón lo quiero comenzar con algo que sale de mi corazón. A todos os quiero dedicar una estrofa de esta canción que en alguien me voy a quedar. Impresionante que tenemos a la pregonera que este año está engalanando los Carrabales de Águilas, Rosa. Ha sido una experiencia muy bonita porque es un pregón que yo nunca he hecho de esta manera, me ha parecido muy especial. El despliegue de colores, de gente, de disfraces, impresionante. Os mando un beso muy grande, que tenéis un programa muy bonito. Destino a España. ¡Un besito!